Vamos a tener que ver la coordinación de los competidores al unísono porque estarán unidos por una paleta y un cordón o una cuerda entonces tendrán que recorrer todo el circuito unidos y trabajando en equipo a una distancia bastante impresionante uno de otro van a tener que tener mucho cuidado y vamos a llamar al comentarista oficial el señor Raymond no nos acompaña en el día de hoy porque está transmitiendo Champions el señor Marco se sigue convaleciente le mandamos un saludo hasta su hogar y vamos a llamar al señor Daniel que es el comentarista mírala ya está aprendiendo mucho este muchacho vamos a tener que hacer algo con él un hombre que sabe mucho de las competencias y demás como usted no está sustentando su salario tiene que trabajar porque ya se parece a Emilio no señor yo le decía algo yo estoy incapacitado o sea que yo debería estar en mi casa por eso se parece a Emilio porque está en la banca no señor yo es más yo me quedo en mi casa no ha pasado nada pero yo vengo aquí a trabajar para colaborar con los compañeros no usted no está trabajando si no está haciendo nada por esto lo vamos a poner a trabajar rapidito así que se queda por acá y vamos rápidamente con los comentarios yo necesito uno igual que este ahí está mire tiene su micrófono lo que tanto pedía se le hizo realidad un micrófono como le gusta si ahí está no tome su micrófono usted lo pedía ahí lo tiene en la mano disfrútenlo muy bien vamos a empezar la competencia rápidamente vamos a empezar esta es una competencia señor Daniel donde hay que estar muy coordinado si señor aquí los músculos no sirven de nada pero mira la cámara los cuadritos aquí no valen aquí lo que vale es la concentración este contra Mayro exactamente si es verdad aquí lo que vale es la concentración aquí lo que vale lo que tú tengas presente ahí en el momento de hacer y como te fue en la práctica si porque te tengo presente en mi corazón yo no sé pero bueno vamos a seguir rápidamente la competencia vamos a arrancar los jueces están listos los competidores también así que esto inicia en 3, 2, 1 calle 7 y arranca rápidamente la competencia por parte del equipo amarillo son la reina china y también Mr. T aunque lleva el casco del señor Claudio más adelante averiguaremos por qué vemos entonces que ya está Fialtes mejor conocido como el demonio de tamaño o mejor conocido como Mayron y se encuentra también Katy haciendo su paso por el circuito del equipo amarillo metiéndole mucha velocidad mucha coordinación entre estos dos que se conocen bastante Daniel impresionante a la china ver cómo la china ha evolucionado en una primera temporada donde le costaba mucho la concentración ahora la china ha evolucionado de una manera en competencia atléticamente Mayron que le ha costado toda la temporada este tema de la concentración pero ahí va Mayron tratando de hacerlo lo mejor posible con Katy ya el equipo amarillo se va arriba por lo tanto el equipo rojo tiene que apretar si quiere ganar la primera competencia ahora aquí el que fue mesero se salva porque hay que tener ahí una coordinación motriz entre la palma de la mano y la bandeja yo creo que alejo tu experiencia como mesero porque yo le veo se cayó la pizza el señor ahí como que lo sale ahí porque yo le veo la mano el estilo el flow así como el mesero mientras tanto que el equipo rojo está teniendo algo dificultades oye y definitivamente es muy importante saber que como las paletas están amarradas la caída de uno afecta al otro y obviamente retrasa el rendimiento del equipo dentro de la misma competencia así que vemos que en este momento ya se encuentra Tiffany por parte del equipo escarnata haciendo el trabajo viene Mr. Tick que le había metido velocidad oye tiene dificultades hay con la paleta y es que es lo que tú hablabas al caerse la pelota Mr. Tick tumba la igual manera de la china entonces provoca que los dos atrasen el equipo rojo tiene que apretar si quiere alcanzar la victoria esta tarde y creo que Juan David y Kat y por ahí está oye ese es Tiffany usted no conoce a sus compañeros y ahora como usted que es presentador no quiere conocer a su compañero no quiere hablarle pero bueno está otro tema oye Adriana se encuentra señor Daniel compitiendo en este instante por la gata sala quien compite por usted por mi compite en León ah ok si si para recordar porque usted tiene mucho tiempo que ya yo ni me acuerdo probablemente cuando regrese ya León el campeón porque usted está demorando mucho podía pasar vamos a ver entonces rápidamente Adriana metiéndole velocidad vemos que ahí está el hombre de el equipo amarillo el nuevo Capi el señor Aleco en sus nuevas labores vemos que el equipo amarillo va adelantado en este periodista de momento 3 a 2 los rojos con realmente dificultades no han tenido el mejor de los rendimientos aunque el equipo amarillo sigue presionando me parece que todavía no está nada definido estamos a 2 minutos con 30 segundos y el equipo rojo todavía tiene posibilidades importantes cuando Juan David y Tiffany se dedican a hacer su paso hay una penalización no toca es que tiene que tocar con la pelota sobre las bases no puedes tocar si la pelota no está en la base entonces creo que estos pequeños descuidos son los que el equipo rojo puede aprovechar para irse arriba pero esta pareja es sumamente veloz Mr. T y la China son sumamente rápidos son una pareja explosiva mientras mira ya le he dado la vuelta a la siguiente pareja y creo que es aquí donde el equipo amarillo saca la ventaja así es en este instante el equipo amarillo sacando la ventaja con el rendimiento de Mr. T y de la China que son extremadamente rápidos por acá me dice Jorge que es alguien por ahí tiene muchos años trabajando en un restaurante sí, 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 es verdad entonces ella ya tiene la técnica claro que sí, claro que sí, despachando y demás ahí está entonces Alejo y Adriana así están bastante poco acostumbrados a lo que pasa en un restaurante aunque Maynard también tiene dificultades se le cae ahí el balón de la paleta y le trata de meter velocidad en este momento Maynard Man siempre que se le cae a uno por lo general afecta al otro y termina tumbando en el balón segundos importantes que se pierden en el rendimiento del circuito porque obviamente le hay que meter velocidad hay una penalización vamos a preguntarle al juez Pablo oye, ¿por qué no va usted? usted es competidor, usted corre bastante pregúntela Pablo, ¿qué fue lo que pasó en este momento, señor Daniel? señor juez, ¿cuál fue la penalización? al momento que se le va a caer la bola de la paleta no pueden hacer contacto con el cuerpo que fue lo que hizo Maynard nos dicen, señor juez, que en el momento que la pelota se está cayendo usted no puede detenerla meter el cuerpo, no puede vaya cuidado con los competidores, señor Daniel, ¿qué le pasa? mucho cuidado ahí que va a afectar el circuito del equipo Escarlata rápidamente, el Capi, Wanda a tomar pañuelos, a regresar a posición mientras tanto Adriana y también por supuesto Alex metiéndole velocidad dentro de la competencia muy rápido también tratando de igualar el rendimiento de la China y me parece que en este instante que tienen una caída han podido mejorar su velocidad, señor Daniel yo creo que esta prueba le favorece a las personas de estatura grande ¿por qué? porque al momento de estirar tu mano no creo que estás seguro, señor no, yo estoy más que seguro ¿qué le favorece? porque el caso de Mayron y Katy como los dos son pequeños les cuesta un poco a la hora de estirarse y por eso tiemblan más cuando vemos a Mr. T y Mr. T es un hombre alto y al estirar la mano se le hace mucho más fácil a la hora de usar los cubos que son abiertos es verdad y vamos a ver entonces el ejemplo porque ahora viene Mr. T y la China me parece que el equipo rojo está recortando de poco en poco las distancias pero Mr. T y Mónica nuevamente vuelven a poner diferencias aquí en el circuito y obviamente es muy difícil cuando el equipo rojo no tiene un mal rendimiento porque no le están haciendo nada mal pero la gran diferencia en esta competencia en particular ha sido el desempeño que ha tenido el hombre de Colón y también la reina china que le dio mucha velocidad otra penalización señor Daniel ¿qué habrá pasado ahí? vamos para allá rápidamente Daniel va a preguntarle a Pablo ¿qué fue lo que pasó con el equipo rojo? me parece que fue la misma situación ¿cuál fue la penalización señor juez? cuando se le cae la bola de la paleta deben de dejar que pique una vez en el suelo para poder ponerla a la posición esa fue la explicación del señor rojo cuando se cae la bola usted tiene que dejar que la pelota pique y luego recogerla eso fue algo que no hizo el equipo en el momento no sé si fue Juan David o Tiffany pero no lo hicieron y por eso se da la prescripción de 5 segundos que hace que el equipo amarillo tome aún mucho más ventaja bueno vamos a ver qué pasará entonces damas y caballeros porque definitivamente el equipo amarillo sigue en situación de delantera en ese instante además tratando de revertir lo que hizo el equipo rojo en el día de ayer que barrieron la competencia ahora los amarillos bastante aplicados además hacía falta un competidor como Ricardo creo que sabemos que da bastante diferencia al equipo amarillo te iba a comentar eso el que Ricardo no estuviera en competencia estos días anteriores le pesó mucho al equipo amarillo de igual manera siento que la ausencia de la campeona de la campeona Sara le está pesando al equipo amarillo y creo que por eso es la crisis del equipo amarillo y yo creo que al equipo rojo le ha ido muy bien sin el campeón de la primera temporada han estado barriendo y demás eso no pasaba cuando estaba el campeón está lesionado pero bueno él también comienza sí, sí, yo creo yo creo que el equipo rojo se ha adaptado muy bien todos han hecho un fabuloso trabajo entonces creo que no he hecho falta así que yo mismo lo digo señor Ramiro es verdad, es verdad pero está bien el equipo rojo está haciendo los tíos pero usted pretende regresar en algún momento ya está de vacaciones no señor, yo estoy trabajando más yo no quería regresar pero el miércoles pasado se dio una situación muy triste ¿cómo sigue de la mano? ¿cómo sigue de la mano? rapidito bueno, puedo agarrar, puedo hacer todo pero tengo cierto dolor y el doctor me dijo que mejor es el reposo antes de entrar en competencia y hacer las cosas por ahí que después se empeore sí, Monique certifica lo dicho por el señor Daniel para agarrar y demás rápidamente continúa la competencia vemos que la reina china le sigue metiendo velocidad Mr. T está ahí por tomar el pañuelo rápidamente el equipo rojo tratando de recortar vemos que el equipo amarillo lleva 12 campanadas el equipo rojo va en busca de la número 11 ya lo logran pero rápidamente la china pone una campanada más con el señor Mr. T para el equipo amarillo que sigue cabalgando por así decirlo adelante en la competencia en esta en particular que hay que ir como si fueran si a meses señor Daniel unido uno del otro es que esto es calle 7 entonces no solamente no se trata de algo individual se trata de compañerismo se trata de llevarte bien con el compañero de que haya una buena comunicación a veces no pasa a veces no pasa en este caso Tiffany y Juan David han sido por parte del equipo rojo los que han tratado de recortar han tratado de meterle velocidad pero va a haber una penalización y ya te puedo decir que fue porque Tiffany no puso los dos pies en el cubo rojo ah ok muy bien ahí está rápidamente entonces penalización para el equipo rojo está observando el comentarista muy bien comentarista invitado directamente de y es bien sí y es bien ¿no? no no yo yo metí los papeles pero no me dieron trabajo no me dieron trabajo está bien está bien Marco está preocupado en su casa le mandamos saludos al señor Marco Ose que ya se estará reincorporando yo antes le chatí y le dije que tranquilo que coger las cosas con calma que se quiera en casa que no se preocupara no si yo le dije que no coger las cosas apurado ah ok muy bien Daniel rápidamente vemos que ahí está nuevamente ahí está Daniel tiene un problema que lo que pasa es que como el de rojo ahora está reclamando algo que hizo el equipo amarillo pero en fin continúa rápidamente la competencia vemos que ahí está metiéndole velocidad el equipo amarillo entonces Adriana y también Alejo están haciendo lo propio el equipo rojo continúa en este instante metiéndole velocidad al circuito recortando el equipo escarlata ahí lo vemos damas y caballeros vemos que van 15 campanadas por parte del equipo amarillo 13 por parte del equipo rojo y éxitos estamos en el último minuto de la competencia el equipo amarillo a meterle más velocidad para tratar de seguir adelante los rojos tratando de recortar que pasará pues quedan pocos segundos para averiguarlo último minuto de competencia es aquí donde se separan los niños de los hombres donde todo tiene que estar en concentración el equipo rojo trata de meterle presión al equipo amarillo pero un Mr. T que ha venido concentrado tal vez esos días de canso le han venido bien y la china que no se ha equivocado y lo está haciendo de una manera magnífica y como dice André Gil magnífica así sigue la competencia el equipo amarillo muy bien tratando de sumar en esta primera en particular 100 puntos son los que están el juego en este momento se ponen a una campanada pero ya de vuelta el equipo amarillo toca la campana nuevamente y me parece que está complicado en este instante porque quedan básicamente 20 segundos son dos campanadas que adelanta el equipo amarillo con respecto a su similar y el tiempo se agota en cada segundo y parece que el equipo amarillo dominará cuando quedan 5 4 3 2 1 y rápidamente vamos a pasar con los ganadores para entrevistar al equipo amarillo señor Daniel bueno venimos acá con el equipo amarillo el equipo ganador de la primera competencia 100 puntos y nos acercamos a Mr. T el hombre que estuvo de vacaciones Mr. T por ahí se dice que hizo mucha falta en el equipo ha regresado lavado los 100 primeros puntos sabemos que fuiste el más rápido que nos tiene que decir bueno contento aunque estuve ausente todo día estaba viendo a mi equipo por televisión analizando cuáles son sus debilidades conversé con ella apenas llegué y estamos trabajando en eso contento porque salimos con la victoria en la primera competencia y esperemos podamos seguir así el día de hoy y poder ganar el equipo rojo crees tú Mr. T que ahora con tu regreso el equipo amarillo va a ganar hoy el equipo no debe depender de un hombre sé que soy un buen competidor mi mismo compañero me lo dice el público me lo dice pero creo que la unión la unión es lo que caracteriza al equipo amarillo y debemos recuperar esa unión para que así podamos hacer un excelente trabajo bueno y por acá también tenemos a la china la reina china Monica Lee sabemos que primera temporada por decir tu talón de aquila era la concentración era el equilibrio excelente movimiento junto con Mr. T que nos tiene que decir así es bueno como tú lo has dicho siempre me costaba mucho todo lo que era pelotita concentración bolita pero bueno siempre lo he dicho Ricky es el mejor partner siempre que voy en alguna competencia con él me va súper bien ¿por qué? porque Ricky siempre me ayuda y juntos practicamos y buscamos la mejor técnica técnica